Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, vivimos una historia sin final. Una vez más, te miro y mantengo el recuerdo, tú eres continuidad y amor. Palabras de honor, un pacto de amistad, el mismo sentimiento sin edad. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo sentimiento. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin un mal El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y simulado Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!